Ah, ok, el exsecretario general de gobierno. Bueno, a mí me parecen esas declaraciones inexactas y profundamente desafortunadas. A mí me parece que esta persona es la representación más viva de la corrupción. Es un hombre que sirvió al gobierno más corrupto que ha tenido Sinaloa, al que más latrocinios públicos ha tenido y que incluso se encuentran bajo investigaciones criminales y administrativas profundas. Ayer, no más ni menos, Jorge Reyes Heroles y el licenciado Pérez Gacha presentaron denuncias en contra de diversos funcionarios del gobierno anterior. De tal fuerte que este personaje no puede hablar de corrupción porque insisto, él es la viva representación de la misma. En ese gobierno se atentó contra la libre expresión de las ideas, a ustedes les consta. Se cometieron delitos de lesa para los sinaloenses. Se dispuso de recursos públicos indebidamente, como nunca en la historia de este Estado. Una corrupción profunda en todos los niveles y en todas las dependencias, turismo, salud, obras públicas. Luego entonces, me parece que esa declaración no tiene ningún sentido, no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna otra perspectiva que no sea un protagonismo inexacto, innecesario y de región. ¿A quién se refiere? Pues ustedes me están hablando que del exsecretario general de gobierno.